Hola que tal chicos bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal vamos a comenzar este look y voy a estar utilizando este maquillaje aqua color de la marca meron en un tono rojo y esta base de l girl en un tono blanco vamos a estar los mezclando muy bien los dos con una esponjita y vamos a esparcirlo muy bien por toda la cara posteriormente voy a tomar un poquito más de rojo dependiendo la intensidad es como vamos a ir mezclando estos dos productos vamos a tomar una sombra un poquito más fuerte que el color que acabamos de colocar esta es una sombra en un tono rosa y vino vamos a ir creando nuestro contorno vamos a ir marcando muy bien toda la zona de la frente y también voy a ir marcando esta especie como de piquito recuerden que también tenemos que sellar muy bien con nuestro polvo traslúcido vamos a ir tomando nuevamente la sombra y vamos a ir marcando el contorno en esta parte del rostro vamos a ir difuminando muy bien vamos a colocar lápiz de color negro en nuestra línea de agua fui marcando esta línea en el párpado para ir dividiendo las sombras que vamos a ir colocando y comencé por esta que es en un tono como plateado la fui colocando con mi dedo para que tuviera un poquito más de pigmento y también coloqué una especie de sombra de esas que son solamente brillo en un tono rojo vamos a ir colocando de esta a toquecitos también tomaremos una sombra en un tono negro y al final de nuestro ojo vamos a ir colocándola voy a ir jalando esta sombra así como se ve la imagen vamos a ir colocando también en estas zonas y voy a ir colocando la sombra negra de esta forma vamos a ir poco a poco hasta tener la intensidad deseada con un delineador líquido en un tono negro vamos a ir creando un poco de textura lo que significa que voy a ir marcando puntitos en toda esta zona donde ya colocamos la sombra de color negro no se llega a ver muy bien pero de cerca si se ve mucho y le da un toque muy padre a este look así que vamos a ir creando pequeñas líneas y también puntos para ir generando nuestra textura en la parte de abajo de nuestro ojo también vamos a ir colocando sombra de este tono vamos a ir difuminando muy bien y posteriormente vamos a ir colocando sombra de color negro esta va a ir mucho más pegada a nuestras pestañas vamos a difuminar muy bien estos dos tonos vamos a continuar con el mismo procedimiento con el delineador líquido en un tono negro así como se ve la imagen vamos igualmente a ir creando nuestra textura voy marcando también estas líneas que salen como la mitad del ojo no las quise hacer tan largas pero si se llegan a notar para la zona de lagrimal también utilice sombra y utilice una en un tono tornasol para ir finalizando la parte de los ojos vamos a ir colocando nuestras pestañas postizas vamos a continuar con nuestra ceja y en este caso yo la quise llevar en un tono negro así que poco a poco vamos a ir rellenando o haciendo el diseño que más nos guste para la zona de la nariz vamos a ir creando también nuestro contorno y así como se ve la imagen vamos a ir marcándolo con la sombra que hemos estado utilizando vamos a ir colocando un poco de iluminador en estas zonas para que se vea mucho más perfilada en esta zona del rostro también vamos a ir colocando un poquito de iluminador para los labios decidí utilizar primero un lápiz de color negro para ir contorneando todo y posteriormente ir rellenando todo de color negro vamos a ir colocando un poco de iluminador Marqué un poco más con el color negro este piquito que ya habíamos hecho Y vamos a ir difuminando muy bien con el otro tono de color rosa Para la zona del cuello y del pecho vamos a ir siguiendo el mismo procedimiento Combinando los dos productos que ya les había mostrado en un principio Igualmente con la esponjita vamos a ir colocando el producto Recuerden que cuando terminemos de rellenar todo esto vamos a ir sellando muy bien con nuestro polvo traslucido Con la sombra que hemos estado utilizando marqué estas líneas En esta parte le pueden poner pausa para poderlas ir copiando Si las quieren hacer de esta forma Y posteriormente vamos a ir colocando otra vez esta sombra Pero para ir creando profundidad vamos a ir marcándolas mucho más Y vamos a ir difuminando cada una de estas ¡Gracias! 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 Posteriormente vamos a ir colocando un poco de iluminador Y con una brochita vamos a ir colocando en distintas zonas Así como se ve la imagen Para dar un poquito más de luz en estas zonas Para ir finalizando el look decidí agregar una peluca Mis anetes y estos cuernos que yo realicé Si quieren tutorial me pueden decir en los comentarios Y eso es todo por el video de hoy amigos Espero que les haya gustado mucho Que me ayuden a compartir si es así Les dejo mis demás redes sociales aquí abajito Y nosotros nos vemos en el próximo video ¡Gracias!